Es un espacio de debate, discusión que obviamente es necesario en el ámbito de la universidad, fundamentalmente en esto de llevar a la discusión temas que tienen que ver con proyectos, fundamentalmente con decisiones de este órgano colegiado en el quehacer universitario, en todo lo que hace el funcionamiento de la universidad. Previamente hicimos un informe de lo que tuvo que ver nuestra reunión con el secretario de Políticas y con el ministro de Educación, 15 días atrás, donde obviamente el tema presupuestario es el tema más candente y preocupante para todo el sistema. Obviamente el mensaje es que no hay presupuesto hasta que no se culminen con las negociaciones o renegociación de la deuda, se estima mayo o junio de este año. A partir de allí podrán comenzar a discutirse nuevamente un proyecto de presupuesto que entiendo que se va a volver a discutir. No creo que se considere el proyecto presupuestario que se había presentado el año pasado. Es muy probable que vuelva a haber una rediscusión de este presupuesto. Probablemente algo de esto también se trate en la próxima reunión plenaria del CIN, porque vamos a tener en abril ya elecciones de nuevas autoridades del CIN y probablemente puede ser un tema a discutirse si es que hay algún indicio real de volver a discutir presupuesto. Obviamente el presupuesto tendrá que discutirse en diputados con un nuevo proyecto. De todas maneras, en este impas, obviamente no hay ningún tipo de adecuación de lo que son los fondos de funcionamiento. Vamos a seguir funcionando con los fondos que hemos tenido el año pasado también. Necesitamos una reconducción del presupuesto. Lo único que se ha adecuado de alguna manera son los últimos acuerdos paritarios sobre los meses anteriores y enero que de alguna manera se han ido pagando. Está el compromiso ministerial de trabajar con los gremios a través de las paritarias en las nuevas propuestas, tratar de lograr rápidamente acuerdos sobre la base de las disponibilidades presupuestarias que hoy tiene el Estado Nacional. Queda pendiente el tema de la cláusula gatillo, que es un tema que obviamente también los gremios están interesados en que esto termine de cerrar, un acuerdo previo. Y bueno, creo que es un tema que probablemente lleve un poquito más de discusión. Pero esto sería una de las prioridades que tiene hoy el Ministerio y sobre todo el sistema universitario para tratar de cerrar. ¿Cómo se llega a mayo o junio atendiendo, por ejemplo, lo desfasados que están los presupuestos en materia de gastos de funcionamiento, que están casi en el mismo orden del año 2017, considerando las variables económicas que han arrasado prácticamente al país? Bueno, el tema es que si uno puede o tiene que esperar hasta junio, de alguna manera no son los meses donde mayor compromiso presupuestario va teniendo, porque recién a partir de allí comenzamos con los procesos licitatorios grandes, todo lo que es adquisición de equipamiento, lo que es adquisición de insumos para las actividades de docencia, el tema también de licitaciones a veces para obras de infraestructura. Esos temas uno los va a tener que ir dejando un poquitito al lado y obviamente en la medida de lo posible iniciarlos justamente a partir de esos meses. Pero normalmente las licitaciones comienzan, la presentación de planillas por parte de las unidades académicas comienzan a partir de esos meses. Así que en ese sentido creo que no hay mucho problema. La situación nuestra hoy es el tema de hacer frente también a los servicios. Hoy el tema de los servicios con los incrementos que han tenido la luz, el gas, etc. Bueno, son de alguna manera los temas más preocupantes, porque eso hay que pagarlos mes a mes. Los gastos a veces se incrementan y otros se mantienen, pero bueno, los valores van incrementándose y ustedes ya lo saben. Y quizás es uno de los temas más preocupantes el frente del pago de servicios. Las actividades de docencia están garantizadas, las actividades prácticas, digamos, salidas de colectivos están garantizadas. Así que en ese sentido vamos a ir haciendo todos los esfuerzos. Obviamente uno prioriza unas actividades sobre otras, vuelvo a insistir, probablemente el tema de compras grandes y todo quede un poquitito más relegado después de mitad de año.